No se muevan de ahí porque les vengo con la última. El Congreso aprueba a subir el sueldo a los diputados un 3,5%. Más. O sea, se van a volver a subir el sueldo. Si es que más poca vergüenza no se puede tener. Lo que pasa es que nosotros se lo permitimos. Es la segunda vez que ya se suben el sueldo en cuatro años de gobierno. Ay, Dios mío. Normal que no suban los impuestos. Si es que suben los impuestos para cobrar más, si es que se cae de la mata. Que me diga a mí alguien que este gobierno socialista representa a los obreros. Representa a los millonarios, a los ricos, a los que tienen mucho dinero. Porque ¿qué obrero cobran lo que cobran ellos al mes? Sin hacer nada. ¿Por qué no sudan? Yo no los veo sudar. Están en su aire acondicionado. Mientras nosotros no nos podemos poner el aire acondicionado porque ellos nos han subido los impuestos de la luz. Ellos están en su aire acondicionado. Nosotros estamos sudando la gota gorda con límites de aire acondicionado en los locales. Esto es contra el emprendedor, contra la empresa, contra los ricos, contra, contra, contra. Y ellos en su paraíso fiscal. Porque ni tan siquiera pagan los mismos impuestos que pagamos nosotros. Yo necesito que ya, ya, salga algún abogado ilustrado de estos que hay por aquí por TikTok y nos diga qué solución le podemos poner a estos todos. Porque no podemos seguir así. Es que nos las están metiendo sin vaselina.